Llegamos al barrio Gustavo Restrepo, ¿por qué Alí? Porque queremos comer alitas, iba a decir por la zona de la lechona. Ah bueno, sí, al frente queda la zona de la lechona, la famosidad zona L, pero al frente nos dijeron que hay unas alitas que teníamos que venir a probar. Se llama alitas pa' qué las tengo. Ah, me gusta eso. A mí también me gusta mucho el nombre. Dicen que tienen unas alitas increíbles, pero lo más chévere son las salsas. Dicen, dicen, pero comer para creer. Nos metimos a la cocina de alitas pa' que las tengo con Jason y Nicole, que nos va a contar hace cuánto arrancó alitas pa' que las tengo. Nosotros arrancamos el 6 de abril, más o menos cuatro meses. Iniciamos con mi hermano. ¿Por qué decidieron hacer alitas? Bueno, antes nos dedicamos a la lechona y quisimos cambiarle el formato. Por eso alitas, hamburguesa, pero caliente, salchipapa, sí. ¿Pero el boom son las alitas? El boom son las alitas y las salsas que tenemos acá, sí, señora. ¿Nos contaron que las salsas las hacen acá, o sea, in-house? Tenemos salsas acá de la casa hechas por mi hermano. Esa es la proveedora de las salsas. La dura de las salsas. La dura de las salsas. ¿Qué es lo que tiene esa salsa especial? Siento mucho, como mucho amor por la cocina, por las salas. Estábamos hablando que ya tienen muy buena visita pues aquí de gente y cómo hacen para estar sacando las alitas, cómo es la parrilla, el gas, cómo hacen. Bueno, nosotros manejamos gas por pipeta. ¿Y cuánto les dura? Esa nos está durando tres, cuatro días. ¿Les dura poquito? Siempre es harta gente la que viene, gracias a Dios. O sea, estaría mucho mejor si tuvieran un gas natural, por lo menos gas natural. Sí, mil veces es mejor. El flujo no se interrumpe, pueden continuar. Sí, claro, podemos seguir, no hay que parar, digamos, el proceso de una hamburguesa por cambiar el gas, ¿me entiendes? Listo, ¿y hoy qué vamos a probar? Hoy vamos a probar la Aliburger, que es una hamburguesa con doble carne y con una alita encima. Ya la presentación es muy bonita. Y vamos a probar también unas 16 piezas de alas. Ya ustedes decidirán qué salsas desean probar. Y la recomendada, como siempre, es la de ajo con queso parmesano. Ah, no, toca. Toca todas. Oficial. Todas. Entonces, comer para creer, ¿no, Ali? Sí, vamos a comer. Vamos a la tarea. Bueno, Ali, tenemos las famosas. Las alitas, que estas son picantes, estas son de qué? Hot honey. Hot honey. Y ajo y parmesano. Ajá. Y la salsa parmesano. Ah, sí, la salsa de ajo. No, esta se llama Aliburger. Esta es la Aliburger. Ali por Alison, burger por hamburguesa. Ali de alitas, ali de alitas. Ah, ali de alitas. Tiene doble carne y, pues, encima la alita. Pero espere, porque es que para esto o nos untamos, untémonos. Empecemos con la alita parmesano. ¿Qué le siente el parmesano? A ver, yo con la salsita. La de la casa. Están suavecitas. La salsa de ajo está increíble. ¿Sabes qué me gusta? Que se le siente el parmesano. A ti que te fascina. ¿A ti no? Pues, para mí está bien, pero me da miedo probar la picante. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Es la salsa que no está concentrada. La del ajo así, se le siente el ajo, pero no así súper concentrado. Y está muy rica la salsa. Nos estamos preparando psicológicamente para probar la picante. La picante. Voy a cortar con esto el sabor para irme a la picante. ¡Qué comido! De 1 a 10, ¿qué tan picante puede ser esta salsa? A ver, vamos a ver. ¿Un 5 será? Porque huele picante. Sí, me engañó. ¿Se está picando? Dígame. Dígame la verdad. No. Bueno, voy yo entonces. Pero te vas acostumbrando. Está picoso, pero sabroso. Uy, huele un montón a picante. Me huele harto. Pero rico. O sea, pica, pero pica suave. Me estoy muy bien con la de ajo. No, pero es que el dulcecito le baja. El dulcecito es de comer. Se siente picante, pero rico. Voy yo con la de ajo. Creo que se intimida, que huele mucho a habanero y le asusta a uno. Es picante, pero es más lo que huele que lo que realmente pica. Pero sí pica. Vamos a probar la hamburguesa. Bueno, la aliburger. ¿Y que hiciste la alita de la hamburguesa? Ah, ya se la comió. A ver, pollo y carne, ¿no? Y tocineta. ¿No está picante? Es por lo que comiste la alita picante, porque no está picante. ¿No? Ah, sigue picado. ¿No que no? Sí, huele a picante y está picante, pero está rico. Huele a banero. ¿Cómo le lo sé qué das? La picante. ¿Sí? Esta salsa de ajo y parmesano está muy rica. Pero es que la picante está buenísima. Yo tengo una duda. Pero toca preguntarles si uno puede hacer refil de salsa, de salsa de ajo. Que sí. ¿Queremos hacer más salsa de ajo? De regalar más salsa de ajo. Las dos comidas para dos personas está bien. Ajá. O sea, queda uno bien. ¿Así como pedimos para los dos? Sí, así como pedimos para los dos. Ali, ¿eres capaz de echarle esta salsita a esa hamburguesa? Pero es que esto es muy picante. Venga, a ver. Uf, 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 uf. Ay, Dios mío. ¿Por qué estoy haciendo esto? No. Sin miedo al éxito. No. A ver. Es que no es inmediato, sino es al ratito que empiezo a sentirlo. Uy, Dios mío. Se puso el color del saco. Se vive, se siente. Sí. Les recomiendo estas alitas picantes que están en el punto que son. Y por favor. Pero sin llorar. Estoy sentimental, entonces ya venimos para contarles cómo nos terminó. Trajimos un invitado para hablarle. Ali pregunta, ¿qué piensas de esas alitas? No me puedo concentrar con esas zonas. Imagina de ese pollo. ¿Qué piensas de esas alitas? Me parece que están muy buenas. El tamaño es muy generoso. O sea, las alitas son, no son esas alitas chiquiticas que uno se encuentra en otros lugares, sino que es una alita generosa y además tiene unas salsas increíbles. Tienen que probar la de Hot Honey, que es con amanero. Muy buena, tienen que probarla. Suavecitas, me gusta el balance y me gusta que el parmesano, por ejemplo, se siente, pero no es así como que diga, uy, alita. No, ese balance me pareció brutal. El diferencial, yo creo que ustedes vengan acá en la zona L, pero al frente de la zona L, ahí están alitas para que las tengo, para que vengan y las prueben, por favor. Escríbanos aquí en los comentarios qué lugar creen que debemos visitar, qué lugar creen que tiene un buen producto y vamos allá a comer bien sabroso. Y comer para creer.